este vídeo es para que veas cómo trabaja el espejo lo vamos a encender ahí está prendido en este vídeo puedes ver las características de colores que tiene este espejo te voy a hacer una pequeña demostración primero lo puedes poner con el marco totalmente blanco así lo puedes utilizar si lo quieres con un emblema de la bandera norteamericana también lo puedes poner así o en algún marco con algún otro color lo puedes cambiar también el que tú prefieras son marcos diferentes también tiene efectos lo puedes invertir vamos al revés ahí está otra función de luces en el vídeo se ve bien pero fuera del vídeo se ve mucho mejor en la realidad se ve mucho mejor o simplemente con el marco blanco también tiene su modo de demostración ahí está en modo demo en ese modo demo una tras otra van pasando todos los efectos de los que tiene el espejo no 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 vamos a dejarlo en demo un ratito para que puedas ver todas las funciones que tiene en su marco el espejo vamos a dejarlo en el video 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 nos vemos en el video espero que haya sido de tu agrado hasta la vista